La delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer en el municipio, Raquel Pérez Mac, señaló que para erradicar la violencia en contra de la mujer en la isla, están acudiendo escuelas en coordinación con la Red de Mujeres y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para concientizar a las madres de familia para que pierdan el miedo y denuncien. Al mes, en el IQM, atienden hasta 15 casos. Entonces, no lo hacemos solos, siempre nos acompañan las demás instituciones que tienen que ver con este problema, esa problemática. Hoy tenemos la Fiscalía, está con el J.D. Centro de Integración Juvenil, está con nosotros también la Red de Mujeres del Instituto y nosotros IQM. ¿Es grave la situación aquí en la isla de Cozumel? Pues no queremos que llegue a ser tan grave, pero sí tenemos problemas de violencia familiar. Si todavía estamos en la búsqueda de que esto baje, se erradique. El hecho de que estemos en la escuela, pues es para acercarnos a los padres de familia, porque creemos que ellos son los primeros que pueden ayudarnos en poder cumplir con el rol que les corresponde y sobre todo vigilar a sus hijos, qué están haciendo. ¿Y tantos casos tiene usted por semana, por quincenas, por mes? Nosotros somos una estancia de atención. Lo que vamos a recibir son las mujeres que después de que ya están libres de, o sea, están bien de salud, ya hicieron sus denuncias, les vamos a dar el tratamiento jurídico y psicológico. Entonces, las mujeres que llegan, estamos hablando de tres a cuatro mujeres, que llevan a la semana, llevan uno, dos o tres procesos dentro de la oficina. ¿Ya denuncian? Sí, ya ahorita, pues, en el análisis que se hizo, no tanto que haya aumentado la violencia, sino que ya se atreven a denunciar y a corregir y sobre todo a exigir la pensión para sus hijos. Pues sentimos que vamos abarcando más gente, pero aún hay gente que no conoce sus derechos, aún existen familias. El hecho de estar ahorita en este momento, pues estamos esperando que vengan los papás por los niños y esperamos a los papás de los niños de la entrada para ya cubrir. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.